un impostor bueno irás a la tarea de la tarjeta van a ver todos que yo hago la tarjeta la primera la primera yo no miento bueno espero que no me maten porque la verdad odio que me maten porque odio ser un fantasma y si no se está dando cuenta ay el rosa está re contra sospechoso está muy sospechoso a ver mostrar las cámaras o si algún cuerpo por reportar no no me mató ay no hay verde gracias por reportar bueno no reportó al verde pero pero sí estoy muy alegre es rosa yo lo vi matando al amarillo y yo lo vi saliendo de una cantarilla es el rosa si voten una rosa si yo vota rosa yo también no yo no soy chicos yo no soy el impostor rosa rosa es pink es el naranjado no yo no soy yo yo no soy bueno si era otra vez victoria y bueno que te lo ves saben si le gustan los vídeos saben que esta serie y yo soy katy cats y los vemos en un próximo vídeo chao los quiero mucho